Hola alfareros, bienvenidos al vigésimo primer noticiada de la temporada, el magazín audiovisual de la agrupación Deportiva Alcorcón. ¡Comenzamos! Dos derrotas consecutivas han hecho caer a los de Cristóbal Parralo a la decimotercera posición. El Alcorcón perdió en los Pajaritos con los goles de David Rodríguez y Escasi y también en su feudo frente a la Extremadura Unión Deportiva. Al término del encuentro Una y el Guezabal comparecía ante los medios de comunicación en zona mixta. Sí, bueno, está claro que no ha sido un buen partido, también lo que tú dices, la dinámica no es positiva, sobre todo aquí también en Alcorcón, que estábamos siendo fuertes, pues ahora, bueno, nos está costando ganar. Bueno, ha sido un mazazo duro para el equipo, pero bueno, nos toca seguir, quedan tres partidos para acabar la temporada y bueno, nos tenemos que rehacer de todo esto y seguir hacia adelante. No la tacharía a la concentración, ha sido una jugada rápida, un remate que luego ha quedado a rechacer para meterla rápido. Bueno, al final también nosotros hemos perdonado mucho ofensivamente, está claro que al final es una jugada que te marca mucho, al final te vas con la derrota y bueno, aprender de ello, tenemos que seguir mejorando y acabar de la mejor manera posible. Sí, bueno, sabemos que no es fácil tanto para nosotros como para la afición, está siendo una segunda vuelta complicada, pero bueno, nosotros, por nuestra parte, sube decirles que vamos a hacer lo máximo por conseguir los máximos puntos posibles, tanto aquí en casa como fuera y bueno, que sé que es difícil, pero bueno, que nos intenten arropar. Nosotros estamos jodidos también, no nos gusta perder, está claro. Y bueno, todos juntos a conseguir las máximas victorias posibles. Preguntada es la sección donde tú, alfarero, te conviertes en periodista por un día. Hoy es el turno de conocer más y mejor a Laure. Con cebolla, David Fernández, porque no se mueve cuando duerme. Bueno, creo que se movieron rápido, me ofrecieron un proyecto a larga distancia y bueno, la verdad que encantado y espero que esté mucho tiempo. Bueno, la verdad que se pasa mal. Al final, y si el equipo no va bien o no está en un buen momento, desde la grada pues se ve mal, no puedes ayudar y bueno, es complicado, pero bueno, siempre intentas apoyar en lo que te toque en ese momento. Con lo que pillo. Bueno, bien, sobre todo pues eso, convives con todo el mundo, tienes relación con todo el mundo, conoces a todo el club y bueno, eso lo hace especial y yo creo que el día a día pues es mucho más agradable. Bueno, ninguno de los dos, pero bueno, si me tengo que tirar sería más lo urbano. Gracias a Faberero por las preguntas y bueno, el siguiente nominado va a ser el mítico Franz Sandaza. Tras el paso de Belvís y Franz Sandaza por nuestro tabú, estos nominaron a Héctor Rodas y Raúl Lizobain. ¿Fueron capaces de superar los nueve aciertos? Lo que hago todas las mañanas con Alberto para calentar, masaje, ventaje, lo que nos ponemos para jugar espinillera, equipaje, camiseta, donde nos ponen los nombres de los jugadores, camiseta, y nosotros lo vemos, marcador, pizarra, lo que subimos en Instagram. Fotos. Fotografía. Sí. Lo que nos hacen hacer pipi después del partido. Doping. ¿De qué color jugamos? No. La frase. Escudo. No, no vale esa. Es su cumpleaños hoy. ¿Davilán? No, es su cumpleaños hoy. ¿Quién te hace el ventaje? Fisioterapeuta. ¿Doki? Andrés. Lo que dice Tonibio antes de la charla. Arenga. ¿Silbato? Gracias. ¿Haces muchas? Flexiones. Faltas. Micrófono. Entrevista. Partido. Primera división. Liga. Segunda. A primera. Ascenso. Otro. Descenso. Liguilla. Trejo. Carlos. 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 Chispa. Pinza. ¿Pinza? Sí. No queremos que nos pinze. Nutricionista. Micrófono. Periodista. Después. Pospartido. Entrevista. Ah, son amistad. Bueno, hemos finalizado el juego de Tabú y hemos conseguido ser líderes con 11 aciertos. Bueno, como buscamos un rival digno, nominamos a Víctor y a Sangali. No tenéis nada que hacer. ¿Quién inmortaliza los partidos y entrenamientos de nuestro primer equipo? Esa es la labor de nuestro fotógrafo oficial Sergio Reyes, a quien conocemos en este reportaje. Mis funciones dentro del club abarcan desde los días entre semana el cubrir los entrenamientos del primer equipo, así como actos ya sean de marketing o de comunicación del club. Y luego los días de partido, pues cubrir desde la previa del partido, ya sean activaciones que realiza el club de marketing, como el partido, como activaciones en el descanso, como luego algún evento a la finalización del partido. Lo más gratificante yo diría que es el inmortalizar momentos que van a quedar para la historia del club, ya sea lograr una victoria, una salvación en el último partido de liga, alguna victoria abultada, cosas así, digamos que sería un poco lo más gratificante. Lo que menos, pues muchas veces el trato, los impedimentos que se te ponen para hacer cosas que quieres hacer. Una cosa que no se ve es lo que sufrimos en la banda, ya sea en verano con 40 grados, dándote el sol de cara o por la espalda y en invierno el frío y la lluvia. A pie de campo la humedad se nota y después de dos horas sentado en la silla ahí al pie de campo se pasa mal. Te puedo contar, ya soy un poco abuelo cebolleta, que ya van siendo años dedicándome a esto, que yo cuando empecé, uno de mis primeros años trabajaba con una publicación deportiva de mountain bike y me mandaban los fines de semana a hacer carreras y me iba con 10 carretes de diapositiva y tenía que dosificar los 10 carretes para todo el fin de semana. Sin quedarte sin fotos, para luego el momento de podiums y cosas así. Luego tenías que ir, cuando llegaba de viaje, las dejaba para que las mandasen al laboratorio y luego el lunes o el martes iba a revisar todas esas diapositivas y elegir las buenas. Ahora hoy en día, en el fútbol por ejemplo, estamos sentados en la banda o en el fondo con el ordenador al lado y cada dos o tres jugadas volcamos las fotos hechas, revisas y automáticamente las envías al departamento de comunicación del club, con lo cual es algo instantáneo. Yo siempre, los fotógrafos siempre decimos que la mejor fotografía es la que está por hacerse, eso es, o sea, siempre buscas el hacer una foto mejor. De fotografías hechas, bueno, hay fotografías, hay una que la hice esta temporada no hace mucho, por la orientación del estadio y la hora que era, hice una puesta de sol muy bonita desde el córner del fondo norte, que se cogía todo el atardecer y demás y es una foto muy simple porque es todo el estadio pero está todo el atardecer y la verdad es que Alcorcón tiene un atardecer muy bonito y esa como bonita, pues bueno, podrías decir esa dentro de que no es una fotografía de acción. Y luego así como curiosa, por ejemplo, yo diría una fotografía que hice en una pretemporada, no recuerdo los jugadores que eran porque es un detalle y coinciden dos jugadores a la vez golpeando el balón con la plantilla, los dos, quiero recordar, entonces se ve en la foto como el balón está completamente deformado y a la vez el cuádriceps de los dos jugadores está completamente contraído. Entonces incluso a los fisios y médicos del equipo cuando la preparé les llamó la atención de ese momento como estaba ahí captado. Yo creo que es una cosa que dicen mucha gente, por ejemplo los jugadores que vienen acostumbrados a equipos más grandes, yo creo que un poco lo que le caracteriza es que al final todos somos como una pequeña familia. Y aquí yo soy fotógrafo pero si hay que mover una valla, suelto la cámara y muevo la valla, al final somos todos una pequeña gran familia y al final haces mil cosas. El alevince consiguió el ascenso a preferente después de vencer por un gol a cero la arabaca en el partido disputado en el mediodía del pasado sábado. Los amarillos debían de ganar para conseguir el salto de categoría y lo hicieron en un encuentro muy ajustado en el que salió a relucir la calidad de los amarillos. Hablamos con Oscar Suárez, técnico del alevince amarillo y con Juan Cuadrado, uno de los capitanes del equipo, sobre este gran ascenso de categoría. Sí, la verdad que fue una recompensa a un trabajo duro durante todo el año, los chicos estuvieron muy contentos, muy firmes durante toda la temporada y bueno, pese a que no todos a lo mejor han tenido las mismas oportunidades, pues han sentido muy propio todo el esfuerzo de todos en conjunto. Intentamos quitarle peso, sobre todo para que ellos obviamente salieran a divertirse y a jugar de la mejor manera posible, como han estado haciendo en las otras jornadas, pero sí que es verdad que era algo que no se podía controlar del todo porque ellos sabían lo que había. Ha sido una liga muy apretada en los puestos de arriba e implicaba que obviamente un fallo te dejaba un poquito fuera de la onda. Pero bueno, no era una exigencia el tema de estar entre los dos primeros, pero bueno, nos hemos visto en la situación y lo hemos intentado y al final, pues mira, salió bien. Muy bueno, al ser un grupo pequeño, corto, pues tienes más margen al final de correcciones, de progreso por parte de todos los chicos y bueno, pues sí, yo me voy satisfecho. Al final todos, todos, todos han progresado en mayor o menor peso, pero sí que es verdad que todos creo que han progresado bastante. Fue un ascenso muy bonito después de una temporada dura, de seis jugadores, pero sobre todo yo creo que esto es la recompensa de esa temporada. Nos han ayudado muchas personas, entrenadores, miembros del club, padres, jugadores del primer equipo, de todo. Sí, fue una alegría porque yo ya pensaba en mi cabeza, ya está hecho, solo falta rematarlo. Estamos a nada, a 30 minutos de conseguir lo que llevamos deseando desde septiembre. El señor femenino finalizó la temporada con su campeonato de liga ya en el bolsillo y pensando en la copa que arrancará este próximo miércoles en Cotoruelo frente al Valdemoro Club de Fútbol. Hablamos con la futbolista Valeria, quien en el último partido consiguió su primer gol de la temporada para analizar lo que va a ser a partir de ahora el caminar del equipo al corconero por la Copa Federación. Pues tenemos la verdad que muchas ganas de empezar la copa, además vamos a seguir con la misma actitud que toda la temporada. Obviamente a disfrutar y a pasarlo bien, que no nos esperábamos al principio de temporada este final ni ganarla en tan poco tiempo antes de acabar los partidos. Así que pues vamos a afrontar igual la copa y a por todas. La verdad es que sí un poco, nos relajamos un poco ya al haberlo acabado y tal, pero bueno, que tenemos la misma actitud, las mismas ganas y vamos a ir a por todas en la copa a hacerlo lo mejor que podamos. Pues la verdad es que no, o sea, no me lo esperaba porque llevo sin marcar toda la temporada, apenas tiro casi y pues joder, fue muy guay, me hizo mucha ilusión y además el último partido y pues genial, fue muy guay, increíble. Y hasta aquí el tiempo de noticiada, esperamos que lo hayáis disfrutado y os recordamos que podéis seguir informados en nuestras redes sociales y en www.adealcorcon.com. Si eres una empresa y te quieres anunciar con nosotros, ponte en contacto con nuestros compañeros de marketing en el correo que aparece aquí en pantalla. Hasta dentro de 15 días, alfareros. Mientras tanto, feliz semana para todos.